¿Qué te diría si Exodia está en la final de un torneo muy importante de Yu-Gi-Oh! Y puede ser el campeón del torneo dentro vídeo. Eso luego tengo que pagarlo. Y empieza la gran final. ¿Quién será el ganador? Andrés Torres jugando Exodia contra Jonathan. Jugando la baraja de Yu-Gi-Oh! El final absoluta del torneo de la Pro Duels League. Dos mazos del anime. Parece ser que en este caso ya han lanzado el dado. Saldrá Andrés, saldrá Jonathan. Y Andrés activa ese variador dimensional que hace que este turno y el siguiente todas las cartas vayan removidas. La verdad, es una carta que hace un counter muy especial a las barajas de cementerio. Como puede ser el caso de Yu-Gi-Oh! Y le pueden utilizar líneas como puede ser el Offense Meet. Jonathan parece ser que quiere mirar el sitio de forma de counterrestar. Y no. Y empieza con ese Darby con Invis que le va a permitir añadir directamente a su mano una carta que mencione a una de las bestias sagradas del anime de GX. Aparte, durante tu turno puedes tener una invocación extra normal de un demonio de 0 de ataque y 0 de defensa. Activa la continua, la Gates, que le permite buscar otro demonio, en este caso que sea 0-0, de los que menciona el Uria. Bueno, no, las bestias divinas en general. Carta que recientemente ha sido limitada por la Vanley si se busca otro Darby con Invis. Aquí tiene distintas líneas para extender, en este caso Jonathan Dickenshifter inutiliza bastante y no. Setea dos cartas y da turno a Andrés. Andrés roba carta, piensa un poquito la jugada, parece ser que activa el templo, la carta de campo de Exodia, que le permite enseñar un monstruo de su mano para colocar directamente una carta Millennium de su deck. La baraja de Exodia realmente es una baraja muy especial porque necesitas tener la carta mágica Millennium Ankh para poder activar distintas cartas. Si no, te comerás 2.000 puntos de daño. Todos los monstruos Millennium, en este caso aquí, revela para colocar directamente el monstruo que le da búsqueda de los monstruos de Millennium y pone el golem que el golem le busca el campo. Eso quiere decir que al 99% aquí Andrés ya tiene acceso a la mágica de fusionar. Invoca directamente al amiguito, empieza a leerse todas las cartas el jugador de Yuvel. Jonathan parece ser que no está muy acostumbrado al matchup de Exodia, literalmente. Este mazo de Exodia, para los que estéis situados en el anime, es el mazo que usaba el abuelo de Yuvi, el Salom Muto. Ese es exactamente por eso. Y aquí parece ser que va a descartar el dragón blanco de ojos azules, que este le permite buscar directamente esa magia de fusión para poder sacar directamente a Exodia. La magia de fusión permite directamente, revelando las 5 partes, ya sea en campo, mano o en casi cualquier lugar, creo que sea menos removido, las puedes directamente invocar a la fusión. Aquí se está leyendo cada uno. Lo bueno es que directamente el que tiene a la izquierda le permite invocar directamente y añadir un monstruo. El otro le añade el campo. Así que directamente sería un bait, pero eso pueden ser cuerpos adicionales en mesa para poder llegar a generar un Link 2 que le puede hacer Nightmare Fenix. Creo que está bastante cómodo Andrés. Parece ser que aquí está Jonathan pensando un poquito cómo responder. Ese Blue Ice también tiene otro efecto en Cementerio que no lo va a poder utilizar, ya que estamos bajo los efectos del Dimensional Shifter. Y yo creo que es un auténtico baiteo por parte de Andrés, ya que de por sí los monstruos que tiene en mesa le dan un one card como bastante sólido. Jonathan parece ser que está pensando seriamente sin negar la búsqueda de la magia. Yo creo que a ciencia cierta una de las dos cartas boca abajo puede ser ese infinito temporal que le va a permitir negar. Luego la otra puede ser perfectamente ya sea otra Impermanence, carta briqueada, podríamos ver una posible Droplet y efectivamente le contesta con una Splossom. Ya invoca al amiguito para poder añadir otra carta del Milenio. Pon el escudo, el escudo se puede invocar directamente, con lo que va a poder directamente añadirse la mágica de fusionar y el escudo es indestructible por mágicas o trampas. Es un buen guiño porque la mayoría de cartas son versiones de cartas que ya existían antiguamente del Yubi y eso me gusta bastante a nivel de diseño. Ojalá le dé más soporte al mazo de Exodia porque además es un mazo que se posiciona muy bien en el meta porque no juega cementerio, juega alrededor de cartas como pueden ser las dos Mulcharmies que penalizan mucho las invocaciones especiales de mano y mazo y como veis todo esto viene únicamente de la zona de mágicas trampa. Ahora invoca directamente ese golem, el golem le busca otra copia del templo que tampoco lo va a poder utilizar para mucho ya que solo es una vez por turno sus efectos. Aquí ya tiene tres cuerpos en mesa con lo que podríamos ver una invocación de enlace, les está empezando a explicar un poquito las cartas del Milenio Andrés aquí a Jonathan, su rival y efectivamente tenemos ese Milenium Ang que va a permitir invocar directamente al Exodia. Enseña las cinco partes que hay que llevarlas sí o sí porque si no esta fusión no se podría invocar y es una carta bastante poderosa, ofrece negación de magia, es indestructible, gana ataque según los puntos de vida que tenga el jugador, en este caso son sois 1500 con lo que va a ser muy poderoso actualmente y en cada final de turno se va a poder colocar una carta que mencione a Exodia y ahí tiene muchísimas cartas como el legendario Exodia Manifiestate pues existe una carta que se llama Obliterate, otras que son para 0TK e incluso para generar control. En este caso está leyéndose ya Jonathan todo el texto de este amiguito que la verdad es bastante pero bastante potente lo que ofrece esta fusión y yo creo que podemos ver un OTK bastante limpio, no obstante la Baraja de Jubel tiene un par de monstruos que se invocan cuando se declara un ataque así que podría ser una forma bastante defensiva. Creo que va a pasar directamente a la fase de batalla, ese Darby con Invis tiene 0, pega con el primer monstruo, lo manda retirados y creo que vamos a ver un OTK bastante sólido por parte de Exodia, Jonathan está pensando, pega directamente con Exodia, le hace el daño y recoge pedazo OTK, primer turno, bueno primer turno se ha muerto, no en one turn kill y vamos a ver ahora lo que nos destina este segundo game. Y estamos aquí con el segundo game, Jonathan en este caso va a salir primero bueno yo es lo que haría porque realmente el mazo de Exodia es un mazo que es fácil de parar con una mesa preestablecida y nunca le haría salir porque tiene cartas muy poderosas como puede ser la villa de los magos, parece ser que va a robar Jonathan, bueno no roba porque es turno uno y le contesta con otro shifter, otro shifter que le va a inutilizar de nuevo el cementerio porque no tenemos ese Caleb by the Grave ni mucho menos designador de crossout para poder negar ese shifter y parece ser que Jonathan está pensando bastante más esta situación ya que si ganase Andrés sería el campeón del torneo con la baraja de Exodia. Aquí están pensando un poquito Jonathan, hemos visto que tenía terraformación que efectivamente la va a activar para añadir cualquier carta de campo del juego y añade el trono de pesadilla, esa terraformación tiene que ir a la zona del destierro porque está resuelto el shifter, no obstante yo creo que el juez en algún momento lo dirá, efectivamente el juez está bien atento y se añade el loto, loto que se puede tributar para poder invocar o añadirte en este caso un monstruo de los de 0-0 y empieza con el Darbecon Invis que como hemos comentado antes aparte de añadirte las puertas da una extra normal a un monstruo demonio de 0-0 que va a ser ese loto que recientemente Jonathan ha añadido a su mano, va a activar ahora la Opening of the Spirit Gates con lo que va a añadir directamente otra carta o parece ser que Jonathan tiene un plan B en esta situación, ese monstruo se puede convertir en un Almirag, podríamos ver jugada de ese B y parece ser que hace la extra normal, se guarda la Gates, tributa en este caso el loto, loto invocará espíritu de Jubel y el espíritu de Jubel le va a setear directamente esa Nightmare Pain que le va a hacer más búsquedas, el espíritu de Jubel también cuando es destruido le va a permitir invocar directamente un Jubel de este de retirado cementerio o deck con lo que va a poder combar bastante fácil y aparte ese propio Nightmare Pain va a hacerle una búsqueda adicional, si fuera poco el campo de pesadillas también le da beneficios cada vez que uno de sus monstruos Jubel vaya a ser destruido, está pensando aquí un poquito la jugada, parece ser que sí que va a hacer la Nightmare Pain, lo único que Jonathan tiene un poquito de miedo ya que cada destrucción en vez de ir al cementerio irá directamente al destierro, podríamos ver una situación de una función de contacto directamente para ese fantasma de Jubel y parece ser que está pensando que destruir porque no está convencido del todo sobre su jugada, al final el variador dimensional es una jugada bastante opresiva para las barajas del meta actual y parece ser que efectivamente se está guardando esos dos monstruos para lo que podría ser un fantasma de Jubel, creo que se va a añadir el extender, el skirmer que es un 0-0 y se lo está pensando muchísimo, muchísimo, efectivamente añade el extender, extender que lo va a poder invocar directamente porque controla el monstruo, hace lo justo la jugada que estábamos esperando, fusión de contacto a ese Phantom of Jubel, pide un Jubel más un demonio de 0 de ataque, no se va a destruir por batalla, encima el daño se refleja, pero está en posición defensiva, entiendo que es por jugar en torno a Lightning y creo que es la jugada más correcta que puede hacer en este caso Jonathan porque no gasta muchos recursos, sigue teniendo mano, habría que ver si ha robado alguna carta importante de banquillo para contrarrestar la baraja de Exodia y no coloca ninguna carta y en la Enfis hace Magnamut a Andrés Torres para retirar ese Dimensional Shifter y poder añadir cualquier dragón de cementerio o deck y ¿qué carta está jugando Exodia? El Blue Eyes, ese Blue Eyes que rompió Kaiba en el capítulo número 1, pero no, parece ser que va directamente a por el dragón Fantasmei porque digo yo que tendrá ya forma asegurada de poder acceder a la Millennium Anchor. Fantasmei es muy buena contra la baraja de Jubel porque se mezcla con la baraja de desencadenados y con Fiendsmith y cada vez que un monstruo de enlace se invoque puedes invocarlo de modo especial, robar según la cantidad de monstruos de enlace que tengas una carta más los links en campo y encima protege de efectos de selección. Aquí está intentando tirar el Shifter, yo creo que esto ya lo comentó Andrés acerca en su propio profile, que estará subido mi reacción a su profile en el canal secundario, que este Shifter no se podía realizar porque aún se está aplicando el Shifter y por lo tanto no afecta para el desarrollo de la partida, así que ignoremos que el Shifter está en cementerio. Hace el Blue Eyes, Blue Eyes le añade la magia, invoca el Golem, Golem como tiene la magia no tiene que pagar vida, el Golem le va a añadir esa carta de campo que va a ser el templo, templo que lo va a poder activar para enseñar otra pieza de mano y poder colocarse directamente otra de deck, vuelve a empezar con el principal buscador del deck. Vaya locura de manos las de Andrés Torres empezando con Shifter, Magnamut, Blue Eyes, brutal, simplemente brutal. Invoca el monstruo, se añade otro monstruo del milenio que en este caso le falta ninguno, ya tiene todos en rotación, solo son estos cuatro los que se juegan a día de hoy, y aquí podemos ver distintas jugadas para sobrepasar. Invoca el escudo, el escudo le añade de nuevo el milenio. Y aquí para forzar esa fantasma, parece ser que va a utilizar la invocación de enlace de la diosa. La diosa es un monstruo Link 5, pedazo de animación que se demarca a los 3 de la TCG, que si lo queréis invocar, podéis utilizar un monstruo del campo del rival. Activa Melenium Ankh, directamente va a poder fusionar todo, y Exodia recordar que gana puntos igual a la vida que tiene Andrés. Y efectivamente, 8000 son los puntos de vida que tiene Jonathan. Si ese golpe entra, Exodia se manifestará y acabará con su oponente. Parece ser que está preparando ese golpe. Jonathan está sintiendo, está temblando. Viene el golpe, viene el golpe, no lo quiere ver. Exodia sea el campeón del torneo, ataca y Exodia campeón de la ProDuelist League. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? La verdad ha sido un torneo increíble. Esto demuestra que jugando barajas, no siempre las más competitivas, puedes hacer muy buenos resultados. Os invito a que os paséis por las redes de DreadTCG, que tendréis el evento enterito, porque este mazo de Exodia se jugó varias veces durante todo el torneo. Si queréis que comente también alguna partida tipo la semifinal o más allá de la barja de Exodia, dejármelo en los comentarios. También tendréis en la descripción el profile de Andrés para que le echéis un vistazo, ya que sube contenido de bastante calidad. Y eso sería todo. Dale like, comenta, suscríbete y nos vemos hasta el siguiente vídeo.